No podrás esconderte, ves y asumir las cadenas, como el truco en tus penas. Estrudo sin saber, te besas en esa piel, y el miedo te enriquece. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sigo a la machul, al perseguir a la victoria! ¡Vamos! 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 Al final ya no queríamos sacar la cuenta porque me parecía que podía ser al revés Yo no hago más números porque estaba muy peleado Diferencia con la música Justo en el punto de Titi pudimos ganar este trofeo ¡Gracias!